¡Alegría, paz y amor! En la tierra, a los hombres, alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. En un portal, allá en Belén, veréis al niño Dios nacer. Allá en Belén, en un portal, veréis al niño Dios llorar. Alegría, paz y amor, en la tierra, a los hombres, alegría, paz y amor, esta noche nace Dios. Alegría, paz y amor, en la tierra, a los hombres, alegría, paz y amor. Esta noche nace Dios. Alegría, paz y amor, en la tierra, a los hombres, alegría, paz y amor. Esta noche nace Dios. Alegría, paz y amor, en la tierra, a los hombres, alegría, paz y amor. Esta noche nace Dios, alegría, paz y amor, en la tierra, a los hombres.